¿Quién le usa la palabra? El congresista Roberto Chiabra, por dos minutos. Gracias, señor Presidente, buenos días. Como consecuencia de su última salida, la Presidente provocó la renuncia de la Canciller. Sin embargo, no reflexiona y vuelve a pedir una salida con eventos que no tienen mucha importancia. Ella solamente debería salir para recibir la presidencia y nada más. Bienvenidos a un nuevo video. Suscríbete al canal para más novedades. Javier González Olaechea, el actual Ministro de Relaciones Exteriores, se presentó ante el Congreso para explicar la nueva solicitud de la Presidenta Dina Boluarte para viajar a los Estados Unidos a la cumbre del Foro de Cooperación Económica hacia Pacífico. El Canciller se comprometió a emitir un informe por cada actividad que realice la Jefa de Estado. El Legislativo aprobó el pedido ante la relevancia de la presencia de la mandataria en el encuentro. Es decir, ellos esperaban que ella se presentara ante el Congreso. Así reaccionaron diversos congresistas. Eso sería por lo menos una autocrítica. Lo que le debe preocupar a la Presidenta, al Gobierno y a todos nosotros es prepararnos para el evento del próximo año. Empezando por la seguridad. ¿Cómo vamos a recibir nosotros tantas autoridades si vemos que no tenemos éxito en esta lucha contra la inseguridad? Y la que tiene que liderar es la Presidenta y no se le ve. La Presidenta no lidera algo que es importante para el próximo año. Gracias. Gracias, congresista. ¿Quién le usa la palabra? El congresista Guido Abellido. Dos minutos. Muchas gracias, Presidente. Colegas congresistas. Presidente, yo creo que, como decimos en Quechua, en Cusco, no hay que ser carabulla. O sea, hay que tener un poquito de sangre en la cara, mínimo. O sea, después de que al Congreso de la República ha dejado desplantado con la anterior autorización otra vez, ya pues hay que reflexionar como una medida de llamada de atención y como una medida de una sanción, la Presidenta no puede salir, mientras que no rinda cuentas de los cuatro viajes que ha generado un gasto más de un millón de soles, Presidente. Hasta el día de hoy no tenemos con precisión qué es lo que se ha logrado con estos viajes. Aquí no podemos tener una Presidenta de paseo por el mundo. Si quiere pasear, que termine la responsabilidad que tiene y que pasee. Nadie le va a reclamar. Presidente, yo creo que en el Congreso todos vamos a votar para denegar esta salida por todos los hechos bochornosos que se han generado en este último viaje. El Congreso tiene que tener moral, el Congreso tiene que actuar correcto y adecuadamente y no puede permitir este tipo de hechos de agravio contra el país. Falta de seriedad, no existe planificación. Estamos hablando de alguien que conduce la patria, señor Presidente. Por tanto, nosotros vamos a votar en contra de esta salida, Presidente. Espero que no se molesten. Gracias. Gracias, Congresista. Tiene luz a la palabra el Congresista Alejandro Muñante. Dos minutos. Muchas gracias, Presidente. Hay una palabra muy importante en política que se llama coherencia. Y sería muy creíble, mis colegas, que se ponen a este viaje si es que hubiesen mantenido esa posición firme durante todo este tiempo. O nos hemos olvidado del hermano Santiago, ¿no? Nos hemos olvidado de esos viajes que apoyaron y que no hubo, por supuesto, ningún informe. Y hoy están muy reclamosos de un informe. Presidente, particularmente no creo que la Presidente Boluarte sea la mejor representante de los peruanos o que haga el mejor trabajo en el exterior. Pero considero, Presidente, que la cumbre, más allá de los nombres, de las personas, más allá de quién va a ir, Presidente, creo que lo que va a dejar para el país quedará para la posteridad y eso va a beneficiar a la población cuando incluso nosotros no estemos en este Parlamento. Es decir, va a quedar para los próximos años. Y yo creo que tenemos que pensar en eso. Si queremos ser tajantes y firmes contra la mala actuación de un presidente, pues tengamos que procurar ser muy fiscalizadores. Y ya el Canciller se ha comprometido a enviar un informe. Informe que, por supuesto, en el gobierno anterior que muchos apoyaron, jamás llegó uno solo, Presidente. Muchísimas gracias. Gracias, congresista. Y hasta acá este resumen informativo. Te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del Perú. Como siempre te invito a que te suscribas al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte. Recuerda que la información es poder. De antemano, muchas gracias por tu atención. Y serás una próxima oportunidad. Hasta pronto.